En este vídeo te enseñaré a cómo pasar de tener un vídeo a cámara lenta a tener un vídeo con cámara súper súper lenta. También te diré cómo conseguir cámara lenta en un vídeo de 25 o 30 frames. Con este truco vas a tener cámara lenta así de fluida. Hola. Dicho esto, empezamos. Empezaremos por el vídeo que tiene una velocidad de 25 fotogramas por segundo. Un vídeo grabado a 25 fotogramas no debería poder ponerse a cámara lenta, pero con este truco que te voy a enseñar vas a poder hacerlo. Lo primero que debes hacer es clic derecho sobre el clip y seleccionar cambiar velocidad. Debes poner un porcentaje más bajo. Yo voy a poner un 15%. Si en tu vídeo hay más movimiento, te recomiendo poner 50%, 70% o 80% por ejemplo. Ahora ajustamos la duración del clip y como puedes comprobar se reproduce a caladas, ya que no podemos poner cámara lenta al tener solo 25 fotogramas por segundo. ¿Cómo arreglamos esto? Muy fácil. Seleccionamos el clip de vídeo y vamos al panel de inspector. Una vez ahí, clicamos en el icono de vídeo. Desplázate abajo del todo. En el apartado de ajuste de tiempo y redimensionamiento, en procesamiento, debes cambiar configuración del proyecto por flujo óptico. Hacemos clic. En modo, tienes que seleccionar mejor calidad mejorada. Ahora, si reproduzco el vídeo, verás que la cámara lenta va de manera más fluida. Ahí lo tienes. Ahora, vamos con la cámara super lenta. Para poder hacer la cámara super super lenta, debes tener un vídeo de 50, 60 o 120 fotogramas. El vídeo que voy a utilizar ya está exportado previamente a cámara lenta. Y ahora voy a ponerlo aún más lento. Hacemos clic derecho, vamos a cambiar velocidad y ponemos un porcentaje de velocidad menor. Yo voy a poner 25%. Ves probando. Puedes usar velocidades incluso aún más bajas. Si reproducimos, efectivamente va a caladas, ya que nos faltan fotogramas. Nos dirigimos al panel de inspector y vamos a ajustes de tiempo y redimensionamiento. En procesamiento, elegimos flujo óptico. Y en modo, podemos utilizar mejor calidad mejorada. Pero para velocidades muy muy lentas, recomiendo usar distorsión de velocidad. El único inconveniente de utilizar distorsión de velocidad es que Davinci Resolve va a ir muy lento. Le cuesta muchísimo mover el archivo de vídeo. Mirad lo que tarda en cambiar de fotograma. Una barbaridad. Para poder reproducirlo, te recomiendo exportar el vídeo. Puedes exportar el vídeo en MP4 y a un bitrate alto. Con eso basta. Al terminar con la exportación, traes el vídeo a la línea de tiempo y ya tienes tu superlenta cámara lenta. Mola, ¿verdad? Ese tío podría estar flotando por ahí varias horas si se lo plantease. Si estás empezando a utilizar Davinci Resolve y quieres aprender a hacer efectos, te invito a ver la serie de vídeos sobre Davinci Resolve que tengo en el canal. Seguro que aprendes un montón de cosas que no sabías. Y esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. O no.